¿Cómo es elegido el Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Cómo es elegido el Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Cómo es elegido el Consejo Nacional de la Magistratura? Con lo cual, teóricamente, una enfermera, un químico, que se yo, podrían ser presidentes o miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Hoy en día, por ejemplo, el presidente del Consejo es un antropólogo muy distinguido, ¿no es cierto? Pero, ¿qué hace ahí? ¿Cómo es posible que un ente que está dedicado a supervisar la cosa legal, el trajín diario de la justicia, sea un hombre que está fuera de ese ambiente? Es como si me dijeran que van a organizar o reorganizar los hospitales del Perú y llaman, pues, no sé, a un general del ejército o llaman a un abogado. No tiene nada que ver ahí. La especialidad es una especialidad. Entonces, ¿ahí qué sucede con estos profesionales no abogados que están ahí? Pues simplemente que al final escuchan a los abogados, o sea, no deciden solos. Eso hay que eliminarlo. Dice, uno elegido en votación secreta por los rectores de las universidades nacionales y otro por los rectores de las universidades particulares. Yo sugiero que sea elegido por las facultades de derecho del país. En un rubro, la facultad de derecho más antigua que es San Marcos, la nacional más antigua que es San Marcos, y la privada más antigua que es la católica. Y después acá dice que puede ser ampliado por este, con dos miembros adicionales elegidos en votación secreta por el mismo consejo, entrecenda listas propuestas por las instituciones representativas del sector laboral y empresarial. O sea, una especie de composición corporativa. Bueno, pero ¿cuál es el problema? Que no tienen por qué ser abogados. Entonces viene alguien que no es del gremio. Entonces yo creo que hay que ser muy conscientes de que un cuerpo colegiado que va a ver el aparato de justicia, tiene que ser un hombre que esté involucrado y que tenga conocimiento del sector justicia y sus problemas. Y la única manera es ser abogado, no hay otra. Es como los médicos tienen lo suyo, los arquitectos tienen lo suyo, y así sucesivamente. Entonces el gran error ha sido darle un halo romántico a este consejo con la sociedad civil, sin darnos cuenta que la sociedad civil no funciona y sin darnos cuenta que las elecciones generales son fatales porque llega gente de cualquier nivel. Por ejemplo, hay 145 universidades en el Perú. ¿Cuáles son buenas? 30 o 40, el resto son así nomás. Entonces hay que hacer distinciones. Y un criterio, por ejemplo, puede ser la nacional más antigua que San Marcos, nacional y las privadas más antiguas que la católica, por lo menos tienen los años, la solera para tener buena gente. En fin, esta solamente es una propuesta, evidentemente, que la dejo ahí, que puede ser discutida. Pero lo importante es, gente del gremio, gente que sea abogado y gente que no sea elegido por votación popular, porque si no hay campañas electorales con avisos en las paredes, como lo he visto. No, tiene que ser una cosa mucho más acotada. Muchas gracias.